Vamos a liberar este frío que estaba en peligro de extinción. Porque aquí como hay un hormiguero, yo como aquí las mate con mi mano. Pero mira, hay unos hormigueros en este hoyo. Y ahorita lo vamos a dejar también ahí. Creo que hay una que aquí las mate para que no se la comiera porque se la están comiendo las hormigas de aquí. Ya los mate. No eran estas. Los voy a matar porque están malas. No tan malas. A ver, ya los mate. Pero lo que necesito es sacar el nido. Ahorita vemos. Pero primero vamos a dejar el libro para el grillo. Adiós, grillo. Se llama Paco, pero ya. Luego nos vemos. Hasta ya le picaron aquí porque ya le vio sangre. Ay, sí le picaron mejor. Ya lo debemos. Ay, mente. Para el hoyo. Para el hoyo. Para el hoyo. Ey, para el hoyo. No sé quiénes me enter. Por acá. Te Paco, vente. Ya viste que ya me conoces. Pero es que te tenía un poquito en el bote para que no tenía ya miedo. La tenía un poquito en el bote porque ese ratito lo atrapé. Y ya estaba en peligro. Se lo salvé y lo dejé un ratito que se calma. Mara y ya. Vente. Vente. Vente, vente. Vente, vente. Para acá. Ah. Vente. Ah. Vente con cuidado. Ya métete, ya métete. Vente. Ay. Es que se unengan los grillos. Adiós. Vente. Métete. Se queda ahí. No lo vieron. Ahí está. Vamos a meterlo hasta adentro. Hasta adentro. Ay. Ya sé que. Ahí. Tenemos que meterlo bien. Súper bien para que no se muera. Y ahí no se queda atorado. Porque a veces sí. Mira, no salí. La voy a intentar meter con esta hoja. Métete. Métetalo. Mira acá. Métete. Pues si no lo voy a tener que sacar. Métete. Métete. Que si no lo voy a matar y lo voy a apachurrar de la panza. Yo no, yo no. No quiero eso. Después lo voy a sacar. Para que. Para que lo dejemos en otro lado. Porque era aquí. No se mueve. Y si no se mueve. Ahí está atorado. No puede salir. Solo la necesito meter hasta adentro. Hasta adentro. Pero ahí está atorado. Tío. Tío. Muévete. Ya se debe haber morido. Mira. Ahí viene su familia. Mira amiguito. Ya viene su familia. Hay que dejarlo ya. Que acá adentro está. ¿No escuchan? Voy a meter con esta. Con esta planta. Y a ver cómo está. Que así es cuando. Si ven un grillo en un estilo. Quieren dejar ir en el mismo lugar. Hagan esto. Después saquen la planta. Para que así salga el grillo. Se queda atorado. Ay. ¿Con qué hora? Bueno. Hay que ir a más. Lo que también sacan un arroja. La planta. Pero con cuidado. Ahora sí. La vamos a jalar. A ver. No. Necesitamos esto. Gente. Lo tenemos que hacer. Ay. Mira. Ya salió. Pero salió una cochinera. Aquí. Adiós. Cochinera. Vete a tu lugar. Adiós. Este. ¿De qué lo sacamos? Está un poco lastimado. Vamos a dejarlo ir bien. Porque se va a ir. Quiero que se mueva. A ver. Esperen, amiguitos. A ver. Se mueva. Ok. Métete. Métete. Ay. Métete. Métete. Ay. No lo puedo. Ay. Este grillo. Es que. Es que ya es cuando. Ay. No. No se siente un poquito. Ya tiene miedo. Métete. A decir. Dios grillo. Y es que ahí es donde se queda atorado. O sea. Necesitamos algo para que lo puedan. Meter. Mira. Está ahí. Vamos a meterlo. Uy. No. Pero lo estamos aplastando. Ay. No. Míralo. Ay. Mira. Ya no. Salte. Ya lo matamos. Creo. Vamos a sacarlo de nuevo. A ver si. Está muerto. Yo espero. Lo estoy intentando sacar. Pero no puedo. Ay. Mira. Ya debe haber muerto. Uy. Sí. Ya murió. Ya murió. Sí. Porque mira la pata. Ya se lo cortó. Mira. Sí. Es vivo. ¿Sí? Ya no tanto. Que de ahí que se lo coman las hormigas. Mira. 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 Es un gran. Ahora me cierro. Las hormigas. Ahí va. Me. Tenemos al río. Ahí miren. Hay que se lo coman las hormigas. Porque las hormigas necesitan comida. Porque me han encontrado. Mira. Ellos se lo están comiendo. Se lo comieron. El grillo. Ya. Ya fue. Ahora vamos a matar las hormigas de acá. Porque también. Estas también muerden. Y son como malignas. Vamos a sacar un decenido de araña. Y luego vamos a sacar la araña. Aquí viene. Aquí está. Uy. Ya no. Tiene ese un nido. Tiene ese un nido. Uy. Ahí está la araña. Pero con esto lo vamos a sacar. A la. Ahí está. La hormiga. Gonzalito. Ya. Gonzalito. Mira. Ya están empezando. Ay. Ya se subió. Aquí solo. Aquí. Ay. Mira. Ya están saliendo de control. Vamos a matarlas. Están malas. Mira. Se suben. Mira. Hay que sacarlas. De ese lugar con una. Con una red. O con algo. Que mira. Son malignas. Esas son malignas. Aquí. Ahí hay una. Aquí. Mira. Ya están saliendo. Ya están saliendo. Ya están saliendo. Mira. No dejan de salir. No. Hay bien poquitas. En este de sinister. Mira. Hay bien poquitas. Mira. Vamos a quitar esta rama. Con esto. Mira. Hasta ya se lo están comiendo. Aquí adentro puede ser que esté la reina. Vamos por un palito. Pero en el otro video nos vemos. Aquí. Ahí.